¿Qué pedo, banda? Nosotros somos Prietos en Aprietos. Un programa que se cura del espanto. ¿Cómo estás? ¿Estás espantado o qué? ¿Qué tanto, güey? ¿Estás espantado o más o menos? Todo este mes se vive espantado, mi bro. A mí, la neta, a mí me espanta que se me olvide caminar, güey. ¿Te acuerdas cuando regresabas de vacaciones? ¿Te acuerdas en la escuela y que regresabas y que no te salía bien escribir, güey? Sí, güey. ¿Qué vamos a hacer para toda nuestra bandita color cartón que está viendo en Casita, mi Sandro? Creo que ahorita está necesitada de ver nuestros tips. Como en el pasado ya dimos tips de ejercicio. Mamados ya están, güey. Necesitan otra cosa. Ya nada más falta que lo presuman como a Kaira. Con este sencillo movimiento ir a bro. Así es. Ah, güey, el músculo del quehacé, ¿no? ¿Quieres un desmadre ahorita en tu casa o estás tranquilo? Está bien, cabrón, que un chingo de tiempo para recoger y no recojo. Como que mi mente me lo niega, güey. Me dicen, no, espérate, tienes tiempo de sobra ahorita, ¿para qué te estribas por eso? Tú no vas a tener desmadre, güey, pero ya te robaste a tu nena, a tu dama hace tiempo, ¿no? Sí, ya entre los dos le echamos montaña ya como... Me desperté un poco tarde y ya cuando me desperté, Eva ya le había adelantado el quehacer. Me tocó a mí lo que más me caga, los trastes. A mí también me cagan, güey. Soy bien. No entiendo a los trastes. Hasta he pensado en comprar platos de secarles para no tener que lavar putos trastes. ¿Verdad que sí, güey? Yo también, güey. Estoy a nada de comprar puro desechable, güey. O comer de la cazuela así, güey, de la mano. Así con la mano, así como los pinches cavernícolas, güey. Otra vez, regresar a lo básico, güey. Regresar a los pinches principios. Sí, así como ven. Sí, güey. Lalito, entonces, ¿cómo ves si apostamos, mi prieto? Hay que apostar, güey. Acá que la banda nos diga quién le queda más limpio, güey. Porque es bien sabido que el prieto sabe limpiar chido la casa, güey. También la sabe ensuciar a lo puro pendejo, güey, pero también la limpia. Bueno, limpiar también las dos cosas las demás. Yo creo que coincidimos que no hay cosa que nos guste más que la cheve. ¿Es un cartoncito o te la tengo? Y uno para el público. ¿Qué te parece si le mandamos un cartoncito, una chevecita también, a un, a un, a un, a un, a un, ahí al azar, a una bandita que se ríe el método? Va, 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 date. Ya, ya, va. Para que también disfrute de pizza la presta con los cheves, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a arreglarle. Ahorita ya te enseño qué pedo, qué tal quedó. Órale. Dale, papil, échale huevos. Anda, ahorita que estaba en la llamada con el oscuro, le enseñé los trastecitos que tenía, pero ya desayunamos y se hicieron más trastes. Déjen, les enseño, les actualizo cómo está este pedo. Bien, ahora el desvergue que hay. Ya nada más desayunas y se ensucia que la licuadora, la esta del café, la ollita del pinche desayuno. Siempre hay un plato que, ya cuando sabes que lo sacas, es que ya tienes que empezar a lavar tu desmadre, ¿no? Ya cuando utilizo esto de los superhéroes, ese que ya no tengo trastes y digo ya tengo que lavar mi pedo. Ya voy a empezar a recoger, vamos a hacer otro herbe recorrido de lo que voy a hacer primero, es aquí, esa es toda la sala que yo sé que si yo sí tengo bien desmadre en mi casa. Éste son los trastes, ahí hay cartones y hoy también le toca su lavada, mis trapos de la cocina. También voy a recoger la bodeguita. Ya bandito, ya pueden ver, ya de que todos los trastes vienen limpiecitos. Tengo aquí estas cajas, estas si van aquí pisadas. Y como andábamos en la desesperación el fin de semana, compré un pollo frito. Entonces, ésta nunca la tiro, éstas las colecciono porque aquí me sirvo mis palomitas cuando revo palomitas van. O lo que tú quieras tus dorilocos, así puede servir. Este es un buen bote. Miren, aquí está el lavamanos. Siempre, siempre que tengo visitas y que se arma la peda, termina así. Así esté limpiecito, termina así el baño bien puercote. Vamos a ponerse aquí el jaboncito nuevo, vamos a regar la plantita, agarrar una barrida, limpiar el baño, recoger la basura, poner unos rollos ahí de papel extras y lavar las toallas, que es lo importante porque están bien pinche sucias. Ah, y limpiar el espejero. Para continuar con la lavada de todo, la cocina y los trastes y todo, ahora hay que lavar los trapos de la cocina que a simple vista no parece que estén sucios, pero sí huelen, sí huelen ya así como... Han ido ahí como por metro centro médico, así huelen. Para limpiar mi cocina utilizo un limpiador que me venden a granel, la neta no sé cómo se llame, pero me lo venden a granel y nada más tengo que llevar mi atomizador y ahí me lo llenan y sirve para limpiar toda la... Bueno, porra, que se descompuso. Sirve para limpiar toda la cocina y ya no necesitas cloro ni nada de esas jalaras que dicen también, ¿no? que se puede hacer con cloro. Es más que provoca alergia. Eso sí, eso sí tengo que decirles que provoca alergia ese. También lavadas nuestras tallitas del baño, nada más déjalas exprimos aquí. Una pinche exprimida bien perrona. Y aprovechamos que está dando el sol aquí en nuestro Rotoplast y la tenemos aquí como chingos, ¿no? Con otra toallita vamos a hacer lo mismo, papi. Nada más que esto ya se va a colgar, el otro laredo Texas, ¿no? Aquí merengues, igual que seque, perrona. Pues como está chido el solcito, yo creo que de una media hora, veinte minutos ya están secas, las pongo en el baño y hemos acabado nuestro pinche quehacer. Yo creo que con su barridita y... ya queda. Vamos a hacerle su barrida. Tengo una queja con los fabricantes de... ¿Cómo se llaman estos recogedores? Porque ¿cómo se les ocurre hacer un recogedor blanco? Un recogedor blanco se va a ensuciar más rápido, entonces lo que tienen que hacer es uno negro donde no se vea la mugre, que es lo que provocan que uno los esté... Y lave, y lave, y lave, y lave. Y para los fabricantes de recogedores, hagan los negros, cafés o color basura. Bandita, ya se sacaron aquí nuestras toallas. Vean nada más, limpiecitas, qué blanco. Y como pueden ver, aquí está el bañito, bien higiénico, bien limpiecito, papi. Espejos sin nada de grasa, de puntos negros, ni nada, eh. El piso tiene unas pequeñas machillas, ya se las trapeamos ahorita. Todo bien acomodado. El baño, miren. Qué blanco, se puede comer aquí en este baño, eh. Su limpiadita aquí a la mesa y... Terminamos. A ver, ya se vio un video de Doctops otra vez. Vamos a ver el video de Doctops. Y nos vemos un ratito para ver cómo le quedó a Lalo y a Echar Cotorreo. Sus píos en afrietos, continúen con nosotros. Hasta el hombre de hielo. Bienvenido a Doctops. Esto fue todo, vamos a ver qué tal le fue a los culos en el quehacer para ver quién ganó la apuestita. Ustedes lo decidirán, eh. ¿Quién le quedó más verga? ¿Quién se rifó más en el aseo? El sandrito o aquí su servidor color cartón. Ya vemos cámaras y micrófonos a la casa del pinche Prieto y decida quién se la rifó más verga, banda. Cámara. ¿Cómo te fue en el quehacer, güey? En el quehacer estuvo dificilón, eh. Cada vez que te enseñé los trastes que tenía, güey, y luego ya comí, desayuné. Pues desayuné y primero empecé con el baño. Y luego ya cuando vi de otra vez comí y ya se juntaron un chingo de trastes y me tocó una putiza de lavar trastes, güey. ¿A ti qué fue lo que ya te fue? Pero lo que sí la cagué fue que dejé los platos, este, eran del día anterior los platos que tenía y había comido atún, güey. Entonces estaba bien apestoso. Dale, mi culero, güey. Sí, sí, Rati no. Cuando tome atún hay que apurarle, güey, porque si no... Mi jefe es bien explícita para lavar los pinches trastes. Siempre tiene una esponja para los vasos y otra para los trastes. Y ya, 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 ya. Ya capté el pedo, güey, porque luego los platos, los vasos, sí toma un agua, güey, y sabe como a atún, güey, o a guiso, güey. En tu mismo vaso ahí es donde te sirven tus salsas, güey, también no mames. Ahora lo que falta es que la banda nos diga aquí en los comentarios que quién fue el que ganó y el que ganó. Si tú perdiste, me mandas un six. Y si yo gané, tú me mandas un six. va, 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 me late aquí en los comentarios le vamos a poner Sandro Ruiz, siento que diga mi nombre y la gente va a votar que se rifó más en el que hacer el que pierda, paga el zig dile a la bandita la sorpresa que le vamos a mandar su dotación le mandamos un zigcito a quien como lo vamos a elegir, a quien le mandamos el zig yo digo que se echen un piropo wey, el piropo el piropo ñerote más de prieto, más este rifado a ese se lo damos, a ese se lo mandamos que la banda decida que pedo y esto fue Prietos en Aprietos el programa que lava todo con jabón Roma que huevo cuídate mucho padrino un besote wey ahí estamos y saludos a toda la banda, ahí estamos y nos vemos en la siguiente